Las retalladas en el caso de Sanitario son de 2.000 millones de euros, que son esmateisos de 1.000 millones de euros que replan la Iglesia Catolínea los presupuestos públicos. Por tanto, ya hay muchas maneras de retallar, nosotros tenemos en contra de las retalladas. Y por tanto, estén también en contra de las retalladas en tres de las zonas al Nostracós, que no es solo el derecho a el aborto, sino el derecho a vivir sin violencia. En un mundo capitalista eso no es posible y en un mundo de dominación patriarcal tampoco es posible. Por tanto, hoy hablaremos de que hemos de superar el modelo de dominación patriarcal y de explotación capitalista. Esta ley que nosotros decimos que es una contrarreforma, significará que las mujeres de 16 a 18 años necesitarán el permiso paterno, se supone que también materno, yo no me despaterno, para poder exercir el derecho a el aborto. Eso significará que muchas personas jóvenes, que son las que tienen más embarazos que no desitjan, están obligadas a abortar la clandestinidad, que obviamente no podrán abortar si lo desitjan. Y, sobre todo, significará la tutela del Estado de las zonas. Es decir, el nuestro principio fundamental es que las zonas paren las zonas de sí. Y esta contrarreforma está en contra de esta idea que para nosotros es la central. Y no ni la tutela del Estado ni la tutela de los poderes de los metges para hacer objeción de conciencia, sino que el Estado ha de garantir un aborto duro y tranquilo. Fem xerradas sobre el tema de l'aborto y la sexualización de la donna porque pensem que son dos caras de la misma manera. La necesidad de l'Estat es controlar la sexualidad de la donna. Ahora mismo, como esto se desarrolla ideológicamente, es con el nuevo sexismo. Básicamente, es esta negación de que existe el sexismo, es la resistencia que surge cuando también planteamos las indicaciones. En definitiva, no es el sexismo presentado por la falange o el sexismo que había en los años 50, sino la aceptación de certs niveles de libertad con la resistencia también al cambio de profundidad en las libertades que tenemos ahora. Eso lo veíamos muy claramente. Las resistencias sociales que tenemos en esto son, primero, en la industria, a través de la industria pornográfica y a través de la percantarización del cost de la donna veniendo cualquier mercadería, y los modelos sociales que tenemos sobre la donna. Si ets periodista, t'es que se maca y si ets cantante de éxito, también. Lo tenemos a toda la necesidad. ¿Això, por qué es posible? Se basa en dos mentides. La primera, que tenemos libertad de elección. En realidad, hay una presión social enorme cap a estos cánons. Y la segunda, es que hemos conseguido libertad. Y eso, si lo vemos a nivel laboral, a nivel legal, vemos que nos trobamos constantemente con la realidad, que son sus más bajos, son que las medidas legales también, en un momento de crisis como el actual, les van a no risco. Y, claro, nos podemos preguntar que después de todas estas medidas que se van a hacer, de las reformas que se han hecho, ¿por qué estamos en cara con esta situación de las dones? Yo creo que es básicamente porque no se han minado las estructuras que hacen que tengamos esta opción. Y, por eso, yo creo que la lluita per la llibertad de la dones ha de ser profundamente anticapitalista. Hemos de impulsar campañas concretas per la llibertad de la dones, pero también tenemos que tener muy claro que en cualquier movimiento social, en cualquier lucha que hacemos, el tema de la llibertad de la dones ha de ser un eix central. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que defensa las reformas, y que evitemos por estas, saber que son estas estructuras que se hacen estar oprimidas y hacer una lucha profundamente que cambia este sistema donde se socializan las cures, donde podemos tener una planificación y un control desde abajo de nuestras vidas y, en definitiva, acabar con este sistema que nos está siempre subyogando.